Dama y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía y hoy estoy aquí desde el Puerto Rico Comic Con con el gran Ángel Lacomba. ¿Qué es la que hay, Corillo? Él hoy está en su cosplay de Juan Piragua, o sea, habla, de hecho. I'm the king in vacation. The king in vacation y qué mejor persona que tener conmigo aquí en el Comic Con. Esto, para los que están viendo la versión en video, papi, esto es una versión remota. Ustedes saben cómo es, nosotros estamos acostumbrados a estar en las facilidades del estudio, pero de vez en cuando hay que salir y explorar. Sí, vamos a ir a explorar y andar por ahí, vacaciones, vacation mode. Vacation, so, vamos para el Comic Con. Espérate, vamos a ver. Ahí está. Dale. Ok, yo quiero romper el hielo con preguntarte a ti, ¿tú has ido al Comic Con anteriormente? Fíjate, yo estaba en varios Comic Con, empecé trabajando, siempre que he venido ha sido para trabajar. Yo antes he estado en un colectivo de arte que se llama Vox, o se llamaba Vox, y teníamos aquí unas mesitas con dibujos y artes originales bien chéveres, y siempre nos iba bastante bien, pero es la primera vez que vengo VIP. Ah, bueno, es que cabe destacar que pues en el día de hoy, yo estoy con los compañeros míos de Cultura Secuencial, o sea, ahí está la camisita, Cultura Secuencial, que de hecho ese es otro podcast que yo tengo, que hablamos de todo lo que tenga que ver con el pop culture, cómics, películas, series, ni se diga, y pues yo estoy como quien dice, con ese corillo en esta ocasión reportando. Mano, en mi caso, saludos al Watcher, saludos a Gaby, saludos a Manesti. En el caso mío, mano, yo llevo, yo tengo como que una historia aquí en el Comic Con, porque yo llevo asistiendo a este evento, yo creo que desde su primera, desde su primera edición. Cuando fue su primera edición, pues yo no me acuerdo, es que ha habido tantos ya. Ha llovido, han sido padres. Ha llovido, ha llovido. Han sido varias. Mira, vamos a ver estos cupcakes, se ven cool. Aquí estamos pasando por un bus de cupcakes ahora mismo. Uno con las estrellitas. Huele, huele delicioso. Este, pero antes, no sé, de hace unos años para acá, porque yo antes tenía, yo antes venía para el Comic Con Corillo mío de Meca Humano, y nosotros veníamos y teníamos una mesita, vendíamos merch, este, tú sabes, y enseñamos videos de nosotros y todo eso, pero pues como lamentablemente Meca Humano está inactivo, pues paré de ir con el Corillo, pero he seguido asistiendo, siempre vengo para acá a ver los cosplayers, que siempre seguían, a compartir. Sí, mano, este año hay un montón de cosplayers buenísimos. Hasta ahora sí que cosplays tú has visto por ahí que te han llamado la atención. Me gustó un tipo que estaba vestido de blanca nieve, se veía bien cabrón. Ah, hay un tipo, ¿verdad? Bueno, lo interesante siempre de eventos como este es que se presta para, tú sabes, para hacer mucho gender bending, personajes que quizás son tradicionalmente femeninos o masculinos, pues, tú sabes, esa es la libertad del cosplay, que en verdad, no importa, si el personaje es una mujer y usted quiere disfrazar de ese personaje, a mí se vale todo. Mira, Freddie Mercury. Ahí tenemos un Freddie Mercury por ahí al frente. Vamos a ponerlo a cantar eso. Una variedad, ¿tú le quieres ponerlo? Sí, sí, vamos para allá. Bueno, pues vamos a, para los que están escuchando, estamos actualmente siguiendo a un Freddie Mercury. Vamos a tratar de que él nos haga. Es lo que lo conseguimos. Vamos a tratar de que él nos haga. Hemos visto varias versiones de Freddie Mercury aquí. Eso es correcto. Han habido par, hasta, de varias tonalidades de piel, de varios largos de cabello. Freddy, yo tengo que decirlo primero. Ah, pero yo te lo estoy haciendo a ti. Ahí está. Eo. Wow. El nivel de motivación de este Freddie Mercury está igual que él, muerto. Tengo que guardar las energías para después. Hazlo bien energético ahora, dale. Es que no tengo la voz, pero... Esto estuvo cabrón. Esto estuvo buenísimo. Esto estuvo buenísimo. Esto estuvo buenísimo. Gracias, Freddie. Gracias, Freddie. Gracias, Freddie. Sabe por ahí. Rest in peace. Estamos, so... Wow. Este podcast ya está mucho más dinámico de lo que pensaba. Los que están escuchando tienen que estar, ¿qué carajo está pasando ahora mismo con esta gente? Esto me está gustando mucho. Estoy bien gracioso. La gente alrededor se paró a mirar. Sí. O sea, había gente. Yo siento que había gente rodeada. O sea, había gente que estaba esperando que alguien hiciera eso. Vino la comba completa. A mí me encanta hacer eso, loco. Mira, pero tú sabes que yo creo que de eso también se trata este tipo de evento. Porque siempre se siente que como que hay un entusiasmo genuino. ¿Tú me entiendes? Yo creo que por eso es que yo siempre me han llamado la atención cosas como esta. O sea, porque es que lo que viene siendo la cultura y la fanaticada se siente bien libre. Sí, el feeling de libertad aquí adentro está bien chévere porque la gente no está pendiente de si tú estás gordo o si te quedó más el cosplay. Correcto. Ellos están aquí disfrutando y mirando y compartiendo su amor por las artes y las historias. Y a mí también me gusta que por lo menos yo siento que también hay menos censura. Porque tú sabes, yo he visto gente haciendo cosplay y también de todo tipo de cuerpos. Tú sabes, altos, bajitos, flaquitos, gordos. No importa porque esto en verdad es un arte. Se quedó este sombrero. Tenemos un sombrero aquí espectacular. Wow, estamos pasando por un booth que yo creo que se especializa en hacer sombrero gigante. Y lo bueno de eso es que aquí uno se encuentra con un montón de gente random. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estás pasando el Comic Con hasta ahora? So far, so good. Ay, bendito. Pero si ya ella se sacó una foto con uno de los invitados. ¿Eso fue hoy? Si esta foto está, mira, huele a que salió de Walgreens. New. De Walgreens, de Walgreens. Tú antes, Diatre, ¿tú te acuerdas cuando uno iba para Walgreens a revelar fotos? Todavía, pero cuando hay poquita calidad, pues vamos. Correcto. Pues mija, que sigue disfrutando del Comic Con, me encanta tu cosplay. Thank you. Pew, pew, pew. Peace. Ahora, qué bueno que hablas de eso en la foto porque... ¡Eh, a puñeta, diablo! ¡Diablo, corre, corre! Diablo. Pues, cabrón, qué bueno que hablas de Walgreens y la foto porque yo siento que ahora tú vas a Walgreens imprimir fotos y la gente te juzga. ¡Ja, ja, ja, ja! Te miras raro ahí. Andan, nuevamente. Este evento entrando de gratis, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡De gratis es que es! ¡Ah, puñeta! ¡Ja, ja, ja, ja! Es porque tú sabes que la combat está en la misma. Yo he entrado aquí antes, pero nunca así de gratis. Bueno, yo entré de gratis trabajando, pero no VIP. ¡Qué bueno por ti, mano! ¡Coño! Trabajando bien fuerte. Hardly working. Sí, sí, muy bien. Perks. Los Perks. Sí, sí, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo puedo... Es más, vamos a seguirlo para el palpón del bar. Vamos a seguir a William. Vamos a seguir a William. William, ¿dónde es que están las martas gratis? Las martas gratis están por allá. Ya yo me lo sé todo. Marta y leche está por allá gratis. Por acá está el Monster. Jugo también por allá. Eso siempre es lo más divertido de estar en estas convenciones. Estar este... Looking for those freebies. Buscando donde regalen algo. I'll be there. I'll be there. Mira, ok. Estamos ahora mismo llegando al booth de Banditech. ¿Qué es lo que hace la gente de Banditech? Dime ahí, William. ¿Qué hace la gente de Banditech? Bueno, la gente de Banditech hace computadoras. Hacen unas computadoras super hijas de puta. Para gaming, radiología, oficinas, todo lo que puedas imaginarte. Hacen unas computadoras super hijas de puta, como las pueden ver ahí ahora mismo. Vamos a ver una computadora de estas cangres aquí. Vamos a ver, mira, mira. Están corriendo, como pueden ver ahí, Overwatch. Todas estas computadoras. Para mí, pero esta computadora está abierta aquí. Todas están abiertas para demostrar la gran capacidad y el gran poder de las computadoras de Banditech. Siguieron en Banditech, en Facebook, en banditech.facebook.com para conseguir tu computadora y un estimado para que puedas jugar como uno de estos hijos de la gran puta que están aquí ahora mismo. Hell yeah. Yo siempre veo estas computadoras y yo quiero. Y yo quiero una, pero... Y allá atrás, ahora tenemos otro... Este otro compañero comediante. Guau, la comba acaba de soltar... Soltó todo para dar un abrazo al... Alguien, la comba acaba de soltar tú el equipo ahora mismo. Ni a mí. Para saludar a nuestros compañeros. Es que, mira, lo gracioso de esto es que William Díaz es un compañero comediante. Antonio Ávila, por allá, es otro compañero comediante. En la zona empática, denle like también en Facebook, por favor, denle like a la zona empática. Oh yeah. Antes que nada. Vean la zona empática, mírenla, véanla, ni quieranla. Súbanla, huelanla, lo que sea, pero chequenla. Vamos a proceder con nuestra gira. Gracias, William, por tu presencia. A ti, lo amo mucho. Tecís. Continuamos. Ok, son para acá. En verdad, en verdad me moví porque eso se estaba poniendo ahí. Yo he entrado como dos veces a ese bus a... A robarla, a robar cámaras. A robar cámaras ahí. Tenemos aquí nuestro presidente. Trump, Trump, unas palabras, Trump. Trump no tiene tiempo para Puerto Rico. De seguro él está... No tiene tiempo para puertorriqueños. Él está enviando las ayudas pertinentes. Tenemos los rollitos de papel. De bounty. A mí que va ayer el presidente es una persona bien ocupada. Muy ocupada, es verdad. Lo hemos notado, lo hemos notado aquí en el Comic-Con. Siempre está... Vamos a seguirlo. Yo no tengo tiempo para el presidente tampoco. Yo tampoco tengo tiempo para el presidente. So, continuamos ahora mismo... Mira, pues, hablándote de... Mis últimas experiencias con el Comic-Con. La vez anterior, nosotros estábamos vendiendo unos artes bien chéveres. Ya. Que, ¿verdad? Tenían desnudos. Y se acercó a la mesa un corillo en el chiquito. Ay, ¿qué hizo? Y cuando yo los veía viniendo, yo cogí y empecé a tapar todas las tetas con los otros dibujos. Y yo vi la cara de la mamá como que... ¡Noooo! Pero cuando ella llegó a la mesa, ya yo había tapado todas las tetas. Y ella me dijo, gracias. Ella como que hicieron este... Hicieron Damage Control ahí. Sí, sí. Yo lo vi en la cara de ella. La frustración de que mis niños van a ver senos. Pero ustedes fueron gente prudente porque tú sabes que típicamente a la gente aquí they don't give a fuck y dejaban esos ludes ahí puestos. Bueno, yo creo que... Los que quieran saber de esas fotos y de esos nudes, pueden visitar al artista Joshfield Hernández. Josh Arts en Facebook y en Instagram. Hace unos dibujos bien hijos de Pooh. Mira, pues, Ángel, vamos a hablar de ti. Yo quiero empezar, ya que tú estás aquí como Juan Piragua. Mano, háblame de ese video que tú soltaste que partió. Yo siento que ese video fue un palo de Juan Piragua, de King Indication. Video grabado en el Viejo San Juan. Háblame de eso un poquito ahí. Mira, pues, eso fue un proyecto que hice junto a la gente de Blue Pepper. Ajá. Chamo y Julio. Nos tiramos un día para Viejo San Juan y grabamos ese sketch. Estuvo, yo lo tuve como un año y medio guardado, porque pasó el huracán y se jodió todo. Loco, sí, yo sabía ese video desde hace rato. Llevaba súper engavetado, pero lo sacaste en buen momento. Sí, yo dije, tengo que sacarlo ya, porque si no va a perder la oportunidad. Ajá. Y de verdad, lo saqué en buen momento, porque a la gente le ha gustado un montón. Me han parado aquí un par de veces para 13 fotos. ¿Verdad que eso, Corío, lo han parado? O sea, hay gente que lo reconoce. Como Juan Piragua. Como Juan Piragua por el video. Y también hay gente random que simplemente reconocen que eres como que, wow, esto es como que John Snow en Vacation. Igual tripea, mano. Bueno, pues el concepto era que John Snow estaba tan estresado, que tenía que coger unas vacaciones y qué mejor sitio que venir para Puerto Rico. Claro, claro. Y pues, si quieren verlo, entren a la comba completa en Instagram y lo van a ver, sino también en la comba completa en Facebook y lo van a ver también allí. Bueno, y de hecho, y de una vez, hablando de la comba completa, tú vas a tener tu evento próximamente. Voy a tener show en Café Vicente este 24 y 25 de mayo a las 8 y media de la noche. Las taquillas están por Eventbrite. Va a ser un show bien variado. Vamos a tener personalidades de la comedia. Vamos a tener muchas sorpresas. Y la vamos a pasar cabrón. Así que si no tienes nada que hacer, tírate. Y si tienes algo que hacer, cáncélalo y tírate también. Muy bien, ¿eso va a ser el con del 24 y el 25? 24 y el 25 de mayo en Café Vicente, en Vijo San Juan, por la Kennedy. Eso queda entre medio de Sam's y el Museo de Vida Silvestre. Exacto. En el edificio de Islas. Si han pasado por la Kennedy y han visto como que la estatua de un elefante, al lado de la estatua del elefante. Ahí va a ser el show. Justo antes de que empiece a apestar. Justo antes. Mano, y o sea, ¿este es tu primer show solo? Mi primer show solo, mano. Estoy bien embarrado, pero a la misma vez estoy bien pompeado. De que yo sé que va a quedar súper bueno y que la gente se lo va a disfrutar un montón. Nice, mano, yo estoy pompeado. O sea, en verdad yo te felicito mucho porque yo quiero ver el show y sé que vas a partir. No sé si a ti te ha pasado porque este es un pensamiento que he tenido acá a rato. Antes de seguir, ¿qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso que va por ahí? Aquí que me explique en los comentarios qué es eso que está ahí. De qué sitio es. Aquí lo malo de la GoPro, es que estoy grabando el video con la GoPro, lo malo de la GoPro es que no tiene zoom. Pero se lo da en... El tipo se ve súper lejos ahí. Súper lejos. Es el del casco, el del casco. El del casco. Todos tienen casco. Pasan como siete con casco. Mira, pero algo que a mí me ha pasado como comediante es el factor de que, tú sabes, a veces yo no sé cuánto tiempo en material yo tengo. Tú sabes, ¿cómo que en qué momento tú dijiste, hermano, yo creo que yo tengo suficiente para hacer un show? Pues yo, en realidad todos mis chistes yo los tengo timeados, hermano. Yo veo el chiste y yo sé cuánto dura y yo lo sumo y así pues ya tengo ya cuánto tiempo tengo. Qué cool, hermano. Y lo chévere de eso es que tú además de hacer stand-up... Vamos a continuar caminando. Además de hacer stand-up, en tu show va a haber música. Que ahora mismo tú has estado apareciendo también en los shows de sesiones y todo eso. Has estado incorporando tu elemento musical a ese show y yo pienso que en verdad estás llevando las cosas a otro nivel. O sea, ¿qué tipo de música la gente puede esperarse en este espectáculo? Mira, pues el concepto de la comba completa es la mezcla entre mi performance de stand-up y mi performance de música. Por eso la comba completa, porque antes yo hacía la comba media o hacía stand-up o hacía música, pero esa noche te la vas a llevar completa. Nice. Te vas a llevar la música y te vas a llevar el stand-up. Nice, nice. Y adicional, unos par de sorpresitas más. Mira, la propuesta musical que yo estoy haciendo son covers de reggaetón clásicos en ritmos nuevos o ritmos bastante catchy para poder cantarlos. Que toda la gente la cante a coro conmigo allí y su cervecita. Y adicional, pues, canciones originales que Chente me ha pedido allí en sesiones y se han hecho para allí y para el programa. Ah, ¿so que las canciones como la que le hiciste a Joya, la de Los Paraguas, esa viene también? Yo no voy a confirmar ni a denegar nada. Y yo creo que la de Los Paraguas y todo eso también ha estado involucrado mucho con el corillo de Los Rivera Destino. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia de hacer los shows con ellos? Claro, y los otros días que estuviste hasta en Culebra haciendo un show. Eso estuvo brutal. Estuvo brutal. La experiencia con Los Rivera siempre es diferente porque... Mira, mira, mira. Saludos, 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 saludos. Yiii, espérate, espérate, espérate. Drogas. Mira, mira, mira. Drogas. Drogas. Eh, tenemos aquí empleados y el cocinero de los pollos hermanos. I'm the cook. I'm the one who knocks. Ahí está. Eh, háblame un poquito sobre el proceso de cocinar tu blue meth. I cannot share my secret recipe, man. No puedo, no puedo. Esto es secreto. Yeah, bitch. O sea, estamos... Ah, by the way, sí, porque esto lo estoy grabando en audio. Para los que no sepan, hay un cosplayer de Walter White, a.k.a. El Heisenberg, aquí presente. Mira, quiero que vean la bandejita que tienen aquí. Mira, la bandejita. El detalle de... Mira, mira, mira. Una bandejita completa de los pollos hermanos. Ay, no lo puedo sacar, casi te lo parto ahí. Mala mía. Excelentísimo trabajo. Tomamos por ahí, por ahí. ¿Sabes? Eso me estabas contando la experiencia de tocar con los ríos argentinos. Ah, pues hermano, desde Trapustico, eso ha sido una experiencia cambiante, porque siempre es diferente, hermano. Siempre vamos subiendo de nivel, vamos alcanzando más cosas, ¿verdad? Y ha sido un palo. Un palo. Una familia muy buena. Un proyecto bien bonito, ¿verdad? Nice. Bueno, ok, voy a hablar sobre un cosplay que nos está pasando al frente. Mira, uno de los Jason Momoa. Uno de los Jason Momoa aquí nos está pasando por al frente. Y tenemos aquí un cosplay de un Metroid, de Samus, del juego Metroid, pixeleado. Pixeleado, corillo. O sea... Solo se ve de lado. En verdad, en verdad, estoy bastirpiendo. Mira, a la gente que lo está escuchando, en verdad, este podcast es principalmente para... O sea, el podcast es en audio. Es para ustedes. Pero lo estoy fallando a ustedes. Yo creo que este episodio en particular está bastante visual. Es que estamos literalmente, literalmente caminando por el piso. En un lugar visual. Vale, este sitio es muy visual. Sí, estamos grabando todo y tenemos un montón de personales. Vamos a describírselo a la gente que está en la radio ahora escuchando, digo, en el podcast escuchando. Pues mira, en este momento estamos rodeados de... Tenemos tienditas por aquí, tienditas por allá, conejos por ahí, corillos por acá. Hay un booth de Sears y de K-Mart, papi, esto. La comba estaba severamente tirteado. Él dijo, wow, ¿qué es esto? Vamos para allá, a ver qué ofrecen, vamos para allá, a ver qué están ofreciendo allí. Mira, pero, ¿estás viendo ahora mismo la serie, la temporada actual de Game of Thrones? La estoy viendo, pero el último episodio que salió no lo he visto porque mi esposa se quedó dormida a mitad. Ah, ¿se quedó dormida por qué? Yo soy de esa pareja que espera a la pareja para ver lo que estamos viendo juntos. Muy bien. Pero si se duerme hoy y que lo voy a ver, se chabó. Tú eres fiel, tú eres fiel. Eso es el respeto hacia tu compañero. Muy bien. Sí. Pero, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido esta temporada en específico ahora mismo? Esta temporada en específico ahora mismo pienso que la deberían rehacer. Diablo, si tú eres uno de los que no está muy, muy empompeado de cómo está quedando la temporada. Bueno, es que en verdad han pasado muchas cosas en todos estos días. Está Endgame, está Detective Pikachu. También. Y como que todo se me ha mezclado en la cabeza y no sé cómo decidirme a cuál me gusta más. Ok. Sí, es que es verdad, es verdad, porque ahora mismo, o sea, la temporada de Game of Thrones, en específico el episodio de la batalla de Winterfell, concordó con el mismo fin de semana que salió Endgame. Sí, sí, te entiendo que por un momento yo me sentí como que, wow, estoy saturado de eventos épicos sucediendo. Sí, sí, yo todavía no he podido dormir bien después de todo eso. Mucha información. Pues Game of Thrones, ¿piensas que esta temporada deberían rehacerla? Sí, Game of Thrones Brotherhood. Cuando el tipo termine a escribir, háganla de nuevo, cabrón. Mira a Jesús, de verdad está en todos lados. Ah, Jesús, mi Dios está pasado. Ahí está. Ah, yo, alaba a Cristo. Yo pienso que la temporada actualmente, mira, sí, estamos claros de que la calidad no está tan ponchada, no está tan ponchada como la otra temporada, o sea, definitivamente se nota que, pues... Que ellos tienen otros proyectos que quieren hacer. Definitivo. Pero, honestamente, ante todo, o sea, yo no lo estoy odiando. Lo que sí es que, pues, hay un montón de cosas que yo pensaba... Mira, Jason Momoa ahí, perdón. Es el Jason Momoa de verdad. Es real. Hay un montón de cosas de esta temporada que, hermano, yo siento... Eran cosas que se supone que a mí me pompearan cuando pasaran, y pasaron, y yo no estaba pompeado. Principalmente me duele lo que han hecho con Jon Snow, que de ser un guerrero y una persona decisiva, ahora mismo está... Sí. ...blindeado por las nalgas de Daenerys. Es problemático. La E como que, no, my queen. Y no hace nada, más que eso. Y personajes como Tyrion, que se supone que sean personajes, tú sabes, de suma inteligencia, por más que la hayan cagado y hayan hecho errores, pero como que hay muchas cosas que uno está como que, ya lo loco, en serio, estás en esa, estás al garete. Sí, hermano. Pero, other than that, I'm not hating on it that much, porque, mira, es controversial, pero en verdad a mí me gustó que... Spoilers, spoilers, spoilers. Spoilers, alerta, ya te avisé. A mí en verdad me gustó cuando prendieron en fuego Tokings Landing, pa'l carajo, eso es todo bufiao. Yo no he visto eso, Ángel, gracias. Ni hagas hablar del spoiler alert era pa' ti. Pero es mentira, yo lo vi por Facebook, gracias, cabrones. No, co, es que no es por na', no es por na'. Yo vi en game, y obviamente estoy al día con Game of Thrones. Papi, la gente con Game of Thrones, pa' spoilers, no perdonan. Es que como hay una opinión global de que es una mierda, pues como que la gente no tiene ya esa decencia de no compartir spoilers. No le tienen ese respeto, porque por lo menos Avengers era como que me era corillo. Avengers, esto va a ser un evento monumental, no spoileen. O sea, había como que una campaña de no spoilear Avengers, pero pa' Game of Thrones, papi. Mira, no me lo spoilees. Ah, es una mierda, olvídate de eso. Y te lo spoilean como quieras. Papi, la gente está repartiendo spoilers de Game of Thrones como Daenerys estaba repartiendo fuego por King's Landing. Diablo. Ok, y me mencionaste, en verdad me gusta, no sé, estamos como que nos boteamos en esta área y me siento cómoda aquí. Estamos tranquilos aquí. ¿Tú viste Detective Pikachu? Mira, esta es Melisandre. ¿Esa es Melisandre? ¿Esa es Melisandre? Creo que no. En verdad me quedé mirando y yo like, puede ser, puede ser que no. No, no creo, pero Melisandre no tiene ese pelo. No, no, es Melisandre. No, no, ese pelo era rosita, Melisandre tiene el pelo rojo. Y Melisandre se murió. ¡Se murió! ¡Se murió! So, este, ¿viste Detective Pikachu? Vi Detective Pikachu. ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. Me gustó, me gustó mucho. El final no me encantó, pero igual fue, la pude ver, como que no me sentí cómodo viéndola, los Pokémon se ven cabrones. ¿Toco, Kike? O sea, déjame, porque mira, en verdad mi crítica de la película es que pues, realmente una película para niños. Sí, y en realidad nos pusieron batallas de Pokémon. Ajá. Eso, me quedé esperando eso, pero yo creo que ellos nos dieron just the tip. Ajá, ajá. Para después hacer algo más, cabrón. Pero me quedé esperando las batallas. Yo estoy, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pues, dentro, dentro de la historia de la película, justifican porque no hay batallas. Exacto. Tú sabes, pero honestamente, tú sabes, esta película era para que fuese un desastre, loco. Sí, mano, yo lo que siento es que el principio lo repiten tantas veces que es annoying. ¿Cómo que el principio? En la parte que Mewtwo se escapa y todas esas pendejas. Ah, ok, ok. Te la dividen como en siete cantos y te lo ponen a través de toda la película y es como que otra vez para este sitio. Gacha, gacha, gacha. Otra vez para el principio, pero it was bearable. Bueno, pero yo siento que por lo menos, o sea, eso de los efectos de comisión a los pokémones, loco. Yo, wow. Mewtwo se ve tan cabrón, loco. Se ve hijo de pu. Yo estoy, yo estoy ready. Yo estoy ready. O sea, para mí que también esto fue una prueba para ver si este tipo de cosas funcionarían. Yo creo que tienen una buena receta. Tienen que hacer más. Tienen que seguir haciendo más. No, y, o sea, lo gracioso es considerando de que entonces, tú sabes, salió la película de Pikachu. Yo creo que hasta la misma semana o justo antes de salir, se harán el trailer de Sonic. Sí. Que cabrón. O sea, en comparación, ya, wow. O sea. Esa gente tiene que aprender de Detective Pikachu. Obligado. Yo creo que para mí también eso tuvo que haber sido parte de la razón por la cual ellos dijeron, mira, pues, fucky, pues, dale, sí, vamos a entonces a reanimarlo, o sea, a cambiarle la gráfica al Sonic o lo que sea. ¿Lo van a hacer de verdad? ¿No era un meme? No, lo van a hacer, lo van a hacer. O sea, los fanáticos estaban molestos y, pues, ya, no sé si fue el director, pero la producción de la película dijo, como que, ok, escuchamos. Vamos a cambiar la mienta. Usted no está contento, vamos a trabajarlo. Pero no dudo que el, tú sabes, la acogida que ha tenido la película de Detective Pikachu quizá haya influenciado. Porque es que no hay break, no hay break, que tú haces el Sonic y después ves cómo sale el Pikachu y tú dices, ya, lo cabrón, en verdad, vamos a hacerlo de nuevo. Sí, no, yo creo que deben aprender los de Sonic, de los de Detective Pikachu. Mira, loco. Ah, pero si ya yo veo lo que el booth de Sears tiene. ¿Qué tiene? Vamos para allá, vamos a ver. El booth de Sears tiene karaoke. ¿A quién? El booth de Sears tiene karaoke. Mira, nuevamente, para los que están viendo el podcast, van a poder ver una persona con micrófono, un televisor a la distancia. Yo tengo que ver cómo yo participo a este karaoke. Va a partirle la cara a toda esta gente. Sí, vamos a cantar Baby Got Back. Exacto, exacto. ¿Qué vas a cantar, Ángel? Yo quiero cantar el theme song de Pokémon, yo creo que es adecuado. Y partiría. Bueno, tú sabes que en verdad yo no lo voy a hacer porque yo le quiero dejar esto a otra gente, yo no quiero explotarle el booth con tanta triunfo. Al profesional que está cantando ahora. Al profesional que está cantando ahora. El que está cantando lo está dando todo. Bueno, no lo está dando todo, él le está dando alguito. Yo voy a ser el Dimson de Game of Thrones. Oye, y hablando de cosplay gender bending, en este momento al frente nosotros tenemos a... Vamos para allá. A Joan Snow, a Juana, a Juana, a Juana, a Juana Piragua. Yeah. Ahí está. Me encontré con yo. Muy bien. Está llamando a los productores. Hay que, hay que, hay que darle espacio porque está hablando con los productores. Ella está asegurándose de que la representación, por lo menos para lo que venga mañana, tiene un episodio para cerrar con broche de oro. Ok, ella sabe. I'm going to re-script the entire series, así que, déjame ver si me contesto. She is the true king, queen of the North. Of the Seven Kingdoms, papi. Of the Seven Kingdoms. Ahí está el Garian. Continuamos. Este, ok, so, ahora mismo... Ay. Te acabo de regalar la narga, mala mía. Sí, en verdad yo estoy perdiendo hasta la línea de pensamiento. Yo estoy perdiendo. Mira un calzoncillo, loco. Hay un calzoncillo en el piso. Eso. Está mojado, loco. Wow, hay un calzoncillo húmedo. Súper húmedo. Ok, tenemos una marioneta aquí a nuestra derecha. Mano, verdaderamente, verdaderamente, este es un episodio del podcast que tienen que verlo por YouTube. Elmo empericado ahí. En verdad no se compara. Yo tratar de describir la demencia que está a nuestros alrededores. No la hace de justicia. Pero para ir cerrando, mano, o sea, a mí siempre me emocionan este tipo de eventos. Yo soy bien pro a que el Comic-Con continúe para mí todos los años cuando yo, ¿sabes? Cuando se acerca el Comic-Con season me pompea porque... ¿Te acuerdas cuando intentaron tumbar el Comic-Con por el cosplay de Hitler? Dialogues, esa fue la controversia del año pasado, yo me acuerdo. Así que alguien vino aquí haciendo cosplay de Hitler y pues eso causó, pues... Conmoción en las redes. Una gran conmoción. Un yori party en el yori party. Gente boicoteando el evento como si fuese culpa del evento. Pero también está la discusión de que como que... Bueno, libertad de expresión. Ah, esto y lo otro. Man, yo no sé. Yo no sé. Pero por lo menos este año ese no ha sido el problema. Eso yo creo que ese tipo de personas quizás entendieron el mensaje. O simplemente no vinieron. Pero a mí lo que es el Comic-Con y este tipo de eventos de fandom, de fanáticos, de... No sé. Tú sabes. Gente que le encanta esta mierda de los cómics, de los juegos, de películas. Porque esa es la cosa. O sea, esto se llama el Comic-Con. Pero nosotros miramos a esto alrededor y hay de todo. Sí, man. Y hay fanáticos de anime, de películas. Hay cosplayers de Mario. Hay cosplayers de Rambo. O sea... Hay cosplayers de serie de anime. Esto es un cosplay de Initial D. O sea... El tipo es un carro ahora mismo. Vamos a poner... Mira... Ya mismo tenemos piratería. Jack Sparrow se robó una nena ahí. Jack Sparrow se robó una nena. Aparentemente. So, hermano, yo creo que... Honestamente, yo le deseo éxito a todo el crew de producción del Puerto Rico Comic-Con. Que siempre dan la milla extra. Hacen un buen trabajo. Año tras año. Buscan formas de... How to step it up. How to take it to the next level. So, siempre voy a seguirle asistiendo en estos eventos. Y siempre voy a estar pompeado de que esto exista, loco. Sí, hermano. Y sabes que también este tipo de eventos le abre puertas a crossovers de historias y eso. Porque cuando tú ves a Broly jangueando con vela. Exacto. O cuando tú ves a Pikachu montado en la espalda de Jon Snow. Exacto. Eso no se ve. Eso son solo momentos como estos. Solecitos como estos. Exacto. So, yo creo que con eso... Ah, espérate. Ahora mismo tenemos un Pikachu al frente de nosotros. Le preguntamos si es detective o no. Está ocupado. Está seduciendo a las muchachas ahí. Seduciendo a las muchachas. Está ahí, Pikachu. Mano, vamos a cerrar entonces este episodio del podcast. La Comba, ¿dónde la gente te puede conseguir? Mira, me puedes buscar en todas las redes sociales por La Comba completa. Y, pues, vamos a vacilar. Me añade y... Me tira, me tira, me escribe y vacilamos. La Comba completa, Facebook, Instagram y Twitter. Y tu show es el 24 y 25 de mayo en Café Vicente. ¿Dónde están los tickets? Eso es así. Tickets es lacombacompleta.eventbride.com. Los puedes conseguir allí. Están a 7.25. Una hora por una hora. Más EWI cargos por servicio porque el gobierno nos jode como quiera. Pero una hora por una hora. O sea, tú me das una hora y yo te doy una hora. Vean, locorío. Yo voy a estar ahí. Y nada, agradezco también que hayan visto o escuchado este podcast. En particular, los que lo escucharon. Porque yo sé que de seguro tienen que haber escuchado mucho... Mucho ruido. Mucho bullicio. So, ahora me voy. Me consiguen en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Y escuchen el podcast en audio en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Gracias por estar aquí. Esto ha sido Dulce Compañía. ¡Nos vemos!